Muchos los dejamos para última hora, salir a comprar un regalito, si es que Papá Noel no nos va a traer a los más grandes sobre todo, o alguno que se le quedó en el tintero. Lo que pasa es que también muchos han cobrado el medio de guinaldo en estos días, entonces tienen la plata disponible ahora. Bueno, ¿cómo será la actividad en los comercios en el centro de Mendoza? ¿Cómo van a trabajar los bancos? ¿Qué alternativas tenés para hacerte de efectivo durante el fin de semana? En esta nota. Se acercan las fiestas y los comercios de la provincia lanzaron un programa por el que invitan a pagar en efectivo para aprovechar descuentos. La campaña en sí trata de que paguemos en efectivo nuestras compras, busquemos en nuestras zonas locales y además de eso, compremos en comercio legalmente establecido. Cada comerciante hace su descuento, pero imagínate que tienen 10, 20, 30, 40, 50% de descuento en cada uno de los rubros. Hay que ver qué es lo que está buscando Papá Noel en este momento. El día sábado tenemos abierto horario normal. El día domingo se va a abrir de 10 a 14. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y el día 24 y 31 va a estar abierto también hasta las 14. Si bien la ciudad de Mendoza es el lugar más elegido por Papá Noel, los centros de cada departamento cada vez ofrecen más opciones. Lo que nosotros intentamos desde la Federación Económica de Mendoza, de la Confederación Argentina de Mediana Empresa y las cámaras asociadas, es invitarlos a todos los mendocinos a comprar en sus zonas, centros comerciales de cada uno de los departamentos también. Cada uno tiene su gran variedad de productos, de calidad, de gran variedad de oferta también. Entonces, podés conseguir en dos cuadras todo lo que estás buscando. Entonces, buscar en su centro local. Acordémonos también de las zonas también de los departamentos más alejados, como es Malargo, San Rafael, General Alberto, Nudan, San Carlos. En tanto, las entidades financieras comunicaron que por declararse días no laborables, el 24 y el 31 de diciembre no abrirán sus puertas. De este modo, tanto para Navidad como para Año Nuevo, habrá cuatro días sin atención bancaria.